El segundo Open de ganado Frisón abre sus puertas en el ferial de Talavera, una ciudad vinculada históricamente al sector del vacuno de leche, que ha sabido superar la situación de crisis dada en gran medida a la desaparición de las cuotas lácteas que regulaban los precios de mercado. Es necesario avanzar en la nueva política agraria comunitaria, en mecanismos de regulación, de autorregulación para el sector, para que los ganaderos sean capaces de defenderse mejor en la cadena agroalimentaria. Y esto lo conseguimos integrando comercialmente a los ganaderos. Y en la línea de ayudas al sector, precisamente el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha recordado las inversiones que el Gobierno de España ha negociado para invertir a través del Plan Juncker. Van a venir para 45 proyectos más de 4.000 millones. Hay una línea, entre ellas, de casi 700 millones que van a venir al sector agroalimentario. La mejora genética que los ganaderos han logrado en sus reses han hecho que Castilla-La Mancha encabece el ranking de las vacas más productoras a nivel nacional con más de 10.500 litros de leche anuales. Destacan, por tanto, la rentabilidad de las ganaderías de la tierra que en las últimas dos décadas ha logrado adecuar sus explotaciones a los nuevos tiempos. Hecho que, tal y como ha destacado el consejero de Agricultura, les ha posicionado siendo los más competitivos a nivel nacional. Este Open será durante el fin de semana un importante escaparate donde, además de jornadas técnicas, hay presencia de ganado procedentes de 21 granjas que representan al ganado vacuno de la región. Somos un sector fiable, un sector que da muchísimo trabajo, un sector que da de comer a muchísimas familias porque de nosotros dependen todos los sectores. En la comarca de Talavera se concentra más del 75% de todas las explotaciones dedicadas a la producción de leche en Castilla-La Mancha. Es por ello que se espera la presencia en este Open de más de 4.000 ganaderos durante todo el fin de semana.